En presencia de la Administración y del Consejo Municipal, fue condecorado el subintendente Andrés San Martín, debido a su aporte cívico y cultural al municipio de Urraba. ¡Ahí viene la cuchilla! ¡Ahí viene la palanca! Es una sensación muy deliciosa el saber que este reconocimiento, que es la gratitud de la gente, que valoran el trabajo que venimos realizando desinteresadamente, honestamente, transparentemente, con el fin de llegar a los corazones de las personas. Él nos ha enseñado a todos que con pocos recursos, que unidos, que todos trabajando para el mismo lado, se pueden hacer grandes obras que impactan, porque no solamente las obras son de cemento, no solamente las obras son proyectos o programas, sino que las obras también son sentimientos. Esta máxima condecoración llamada Gran Orden Caciquetoné, en categoría oro, solo ha sido entregada a pocas personas ilustres en la historia de la región, entre ellas al subintendente. Podemos hacer las cosas bien hechas, para que crean en nosotros, de que no todos somos malos, que somos malos buenos que habemos en esta institución, y de verdad que voy a seguir trabajando incansablemente hasta que Diosito me lo permita, siempre claro, con el apoyo de ustedes también como ciudadanía. Su aporte a la comunidad se ha destacado en los campos cívico, religioso, cultural, artístico, deportivo, académico y científico, razón por la cual se hizo merecedor de tan significativa exaltación. Gracias.